¡Ah, mamá! ¡Ven que te pongo la misa! Podría ponerle una grabación y no se daría cuenta, así total. Siempre es lo mismo. Hermanos, estamos aquí reunidos como cada domingo para recibir al señor... ¡Rajoy! ¿Rocabel está aquí? Pues, mire usted, como estamos en campaña, mis asesores me han dicho que tengo que salir en programas de la tele y me veo más aquí que no bailando en el hormiguelo. Yo alucino. Este tío se piensa que por aparecer en una iglesia se va a repetir el milagro de la mayoría absoluta. Váyese, por favor, déjame continuar. Hermanos, estamos aquí reunidos con... ¿Y coletas? ¿Usted no pinta nada aquí? ¿Cómo que no? Si hay alguien que pinta algo aquí soy yo, que me ha apellido Iglesias. Y además, me he traído la guitarra como en el hormiguero. Señor, has votado a los rojos, sonriendo, has dicho podemos. Vete, váyase, los curas son cosa mía, este es mi caladero, aquí nadie me roba votos. Joder, vaya, está aquí el Albert Rivera. ¿Ribera? Este tío es como Dios, está en todas partes. Bueno, los políticos en televisión se multiplican como los panes y los peces. Pues aquí sale todo Cristo. ¡Váyase, por favor! Beso. Vete, pablete, que seguro que te... Está esperando tu amiguita María Teresa Campos, que ya me he enterado que os he invitado a qué tiempo tan feliz. A ti y al naranjito. Mira a quién fue a hablar, el que va al programa de Bertín Osborne. Ahí sí que no sales en un plasma, seguro que no, ¿eh? No, mira, plasma vas a necesitar tú en cuanto te aplique mis recortes. Toma, ahí tienes. ¡Toma, ahí tienes! ¡Toma, ahí! ¡Bertín! Estamos en una iglesia y aquí las hostias las reparto yo. ¿A mamá? Ahora entiendo por qué te gusta esto. Es mejor que el pressing catch.